Muy buenas a todos, estamos en un gameplay de FIFA 15 Sí, FIFA 15 de PC Y vamos a probar cómo va este juego De PC Bueno, no se ve cómo debería verse La verdad Para el PC no sé por qué los FIFA salen tan mal Y se ve bastante lento Vamos a ver Va bastante lento, la verdad Se va como clavando En comparación con el FIFA 14 de PC El control es bastante mejor Los gráficos... Bueno Más o menos Se ve muy lagueado Dios, voy a parar Acabo de pegar al colega Más o menos Joder como jamás este pavo La gitana Me falta el cartelito abajo del nombre de quien ha marcado Pero bueno, no se si No lo han puesto o no sale Tendría que salir Ahora sale Starlane Joder Estar Chase ¿Vale? Tendría que salir No se nos va, no se nos va Han hecho a Oro más moleno de lo que es, me parece a mi La cámara va muy rezagada por eso No vemos lo que tenemos por delante, tenemos que mirar siempre al minimapa No se va, no se va, no se va Que control más ortopédico tiene el Lambert este, el mío Joder macho, lo han marcado Bueno yo personalmente no veo mucha diferencia del 14, quizá un control así más de esto Y hago una chorrada de carteles y esas cosas, pero bueno eso es lo de menos Bueno en el juego este de PC han puesto los escudos que antes no estaban al lado del nombre Ah mierda Y se me ha cambiado el motor de los porteros Dentro gráfico, reacciones y eso No he jugado mucho así que no me han hecho grandes paradas de momento Que buena Que hace? Ah vale, pensaba que estaba marcando una jugada Buah, que mal Va bastante lagueado la verdad Que buena Mierda, me he liado Que pitas Parece que no han cambiado en el FIFA, que te pare la jugada Justo cuando puedes marcar un gol Tiene buena pinta este juego en realidad Aunque claro, a mí me va un poquito entrecortado, no sé si luego cuando salga el vídeo se verá así de cortado, imagino que sí Pero no tiene mala pinta el real, es el juego definitivo que salen A ver, el 25 de septiembre, bueno de este año 2014 Me la lía, uff ¿Cuál es el juego? Hay controles un poquito raros, la verdad. ¿Sagas o qué? Ah, vale, cambio. ¡Uff! ¡No! Sale incluso la publicidad de Facebook de los equipos. Eso no lo he visto en mi vida. ¡Oh, qué buena! Ah, fuera de juego. El césped parece una pista rayada. Parece que sea una pista de baloncesto o de parking rayado del suelo con tanta marca. ¡Uff! ¡No! 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 Pagazo. No me marees, pavo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué? ¿Cómo celebran haber empatado? ¿Qué habéis quedado 1-1? Bueno, acabo el vídeo. Me parece que va a estar muy bien este juego. No entiendo por qué están tan rayados. ¿Qué pasa? ¿Tío? Bueno, dejo aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Este es el FIFA. Ah, que han dado un trofeo de algo. Ah, coño. La Premier League. Vale. Perdón por el error. Era el partido clave este, parece. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Este es el FIFA 15, señores. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra.